La defensa de cuatro magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral presentaron su rechazo ante la Sala Primera de Operaciones del Ramo Penal. Esto sucedió luego que el Ministerio Público decidiera presentar sus alegatos por escrito, con el cual buscan que se cambie a la juez B del juzgado duodécimo pluripersonal de primera instancia penal, Wendy Coloma, para que ya no conozca el proceso por el caso de una supuesta contratación anómala en el sistema TREP. El Ministerio Público dice, en primer lugar, que hay un interés de la jueza en resolver este caso y, en segundo lugar, que ha externado opinión. Ambas cosas son falsas. No hay una sola prueba de eso. Es más, la jueza ni siquiera ha entrado a conocer cuestiones de fondo. Las resoluciones que ha emitido la juzgadora son interinas, lo que significa que son de puro trámite. ¿Cómo pudo haber externado en resoluciones de trámite que las cosas van a salir de una o de otra forma, si apenas entró a conocer resoluciones de trámite? Entonces, simplemente es el pretexto del Ministerio Público para trazar este asunto y hacerla cansada y hacerla difícil. Yo espero que la sala observe eso y entonces confirme a la jueza para que podamos resolver la situación jurídica de nuestros patrocinados de la manera más inmediata. Sin embargo, los magistrados de la sala determinaron que por sanidad procesal era mejor cambiar a la juzgadora, por lo que apartan a Coloma del proceso y nombran como nueva juzgadora a la juez A del juzgado duodécimo pluripersonal de primera instancia penal, Karen Janet Chinchilla. Ahora se espera que la defensa presente una vez más el memorial, poniendo a disposición de la juzgadora a los magistrados, para que así ésta pueda fijar una fecha para que éstos se presenten a rendir declaración y solventar su situación legal.